Fierrobec Firmat Fierrobec Firmat Fierrobec Firmat Fierrobec Firmat Fierrobec 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 Mef, un negocio con más de 25 años de trayectoria, líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. Mef es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat, avenida Cincuentenario y Ruta 33, teléfono 03-465-423-829. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Maderera Colón. Techos, maderas nacionales e importadas. Fibro fácil, melamenas, fenólicos, chapadur, machimbre, aislante y cielorrasos y sober. Representante de vigas multilaminadas Wood. Herrajes para muebles y obras. Salamandras Trome. Muebles de jardín. Como siempre, todo el asesoramiento y la mejor atención. Visítenos en avenida Cincuentenario 1550. Teléfono 422-695. FIM-Colon-Yahoo.com. www.madereracolon.com.ar Jorge Mencucci. Minoristas en productos de limpieza. Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa. Delivery. Teléfono 03-465-156-57-314. 156-69-611. Jorge Mencucci. El poder de la limpieza a tu alcance. Bien, Talleres, producción pedagógica, la planificación articulada es el título. Taller 1, estrategias para la planificación y programación escolar. El taller 2, articulación entre nivel inicial y primario. Va a ser dictado esto por profesores del Instituto Superior, número 4087, del SADOP, de la ciudad de Rosario. Y va a ser dirigido, atención, a docentes de nivel inicial y primario y a estudiantes de nivel terciario. Atención, el lugar va a ser el Instituto Superior Incorporado, 9088, en Córdoba e Independencia. Es el lugar de la ciudad de Firmat. Y las fechas son. El taller 1, que estábamos hablando, estrategias para la planificación y programación escolar. Es el jueves 23 de mayo, este próximo jueves, de 17 a 22 horas. Y el taller 2 va a ser el lunes 10 de junio de 17 a 22 horas. El valor para estudiantes es 30 pesos y para docentes es de 40. El taller 2 es la articulación entre nivel inicial y primario. Para aquellos que le interese, recordamos, está enfocado a docentes de nivel inicial y primario y también a estudiantes de nivel terciario. Los teléfonos para inscribirse son 03465, que es la característica de Firmat. 1565-3672 o 1565-6821-2 de los teléfonos. Tenemos tres y lo vamos a decir los tres ya que estamos. 1559, este es más fácil, ¿eh? 1559-5809. Una gran noticia, creo que coincidimos. Sí, yo sí, pero acá mi hija es central. Bueno, tiene que ver con el ascenso de central. Un grande, un equipo que tiene muchísima pasión detrás. No desconocemos lo de Newell. Pero además, pegado a esa noticia, Eduardo, esto, ¿no? Hay que decir que ya está delineando el plantel del futuro. ¿Y por qué le ponemos esto? Más allá de que es alegría para los hinchas de central y las felicitaciones. Porque un firmatense podría retornar a central. Son las noticias que se manejan. Desde hace tres semanas ya en central se hablaba de un posible equipo. Pero no lo querían dar a luz porque básicamente habría que ascender. Bueno, Javier Muñoz Mustafá, el hombre que surgió de las inferiores de Firmat Fútbol Club, podría llegar a venir el otro es Marcos Rubén, el que está allí. Que si no me creo que está en Rumania o en... Sí. En Ucrania. En Ucrania, en Ucrania. Bueno, Javier Muñoz Mustafá hace rato que está jugando en México. Ha ganado mucho prestigio en ese lugar. Ha salido campeón. Ha salido campeón, ha jugado el Mundial de Clubes. Exactamente, con el Pachuca. Exactamente. Y ahora parece que podría retornar a central. Esto es lo que se maneja en los medios. Hombre que surgió además de central, si no me equivoco, le hizo debutar a Bausa. Sí, me parece que en la época de Bausa. En la época de Bausa debutó. Después pasó por Independiente. Mucho tiempo en México haciendo una gran carrera. Fue en el fútbol español, jugó en Tenerife, en Valladolid. Así que tenemos todo eso en el exterior y un regreso, como hacen muchos jugadores cuando están plenos. Que eso es lo bueno que podría darse en los días próximos que estaremos confirmando. Se van reubicando los grandes. Se volvió Talleres al Nacional B. ¿Cuántas personas metió? 50.000. 60.000. Para el torneo argentino. Torneo argentino frente a San Jorge, en una de las fechas que le logró la Ascensión Central. Y Central llevó 10.000 a Jujuy. Impresionante. Tiene un grande, de verdad, el Rosario Central, que vuelve a la primera división. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos hacia dónde. Ahora sí me perdí. No, no, voy yo. No, no, voy yo porque modificamos. Yo no tenía más en el tintero. Voy yo. Sembrando Empresarios. Lo entregamos el día viernes y, atención, porque terminó el mismo viernes, nosotros por una cuestión de tiempo y lo del accidente de por medio no pudimos poner estas imágenes, que es el momento donde se nombraban los ganadores. Y aquí están los ganadores de esta octava edición del Sembrando Empresarios. Es el Instituto Virgen de la Merced, Augusto Silva, Marina Saores, Juan Ignacio Hernández y María Solana Di Stéfano. La hija de Cache. La hija de Cache. La profesora encargada del grupo fue María Luján D'Agostino. Bueno, el Instituto Virgen de la Merced, entonces, el ganador de este Sembrando Empresarios, participaron 372 alumnos. En el segundo lugar, ahí vemos a la escuela número 209, doctor Dalmacio Vélez de Casilda. Y también, en el tercer lugar, fue otro grupo de la escuela Dalmacio Vélez de Casilda. Cuatro eran los que clasificaban de manera directa para lo que es el certamen a nivel nacional que se va a dar en el Chaco. Hoy estamos el otro equipo que corresponde a la escuela número 21 de Teodelina. Eran cuatro y el mejor representante de la institución que organizaba. Y lo vamos a ver porque ahí va a estar el grupo de la escuela de comercio que va a ser el que represente. Entre el 17 y 18 de octubre próximo se va a jugar en firmar la instancia de repechaje para todos los equipos de las sedes, firmar Rufino y Wilray de esta instancia que van a clasificar otro equipo para la gran final. Recordamos que va a ser en Villa Ángela Chaco. El próximo, entre el 13 y el 15 de noviembre, estímulo que se le dan a los estudiantes del nivel secundario, en este caso con los colegios comerciales. Se vendrá el 25 de mayo, en cada lugar de nuestra región se festejará de una manera determinada, están los actos históricos, patrios, pero aquí en Vigan va a haber un detalle diferente. En este caso, teniendo en cuenta el 25 de mayo, han preparado una gran milongueada, será una gran tanqueada que por la noche festejará el 25 de mayo. David Martino, Secretario de Cultura, nos comenta. Sí, en el marco del nuevo aniversario del 25 de mayo, de la Revolución de Mayo, este año se decidió organizar un encuentro de tango, denominamos Milonga de Mayo, va a ser el mismo sábado, el 25 de mayo, en el Cine Teatro San Martín. Bueno, es un evento organizado entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Juventud, junto a la Academia Comunal de Danzas Tantanacuy. La idea es, se van a presentar cantantes de tango, va a haber una orquesta proveniente de Rosario, es una orquesta de señoritas, muy buena, muy recomendable, de acuerdo a algunos contactos que hemos realizado. De alguna manera se va a hacer el cierre, y además van a participar distintas agrupaciones de danza y parejas de baile. Y bueno, la idea es brindar un homenaje a una fecha patria con una expresión, un género muy nuestro, muy relacionado a nuestra cultura. ¿Quién se quiera acercar, quien quiera participar o quien está viendo y tiene una academia de tango también, puede participar, puede venir a bailar como parte del público, será entrada gratis, cómo es? Mirá, el evento tiene entrada libre y gratuita. Nosotros invitamos a todas aquellas parejas que quieren acercarse para bailar, porque bueno, va a haber números que incentivan el baile. Y además estamos todavía en plena organización de la grilla de agrupaciones, así que cualquier academia de la región que quiera llamar a la Secretaría de Cultura, podemos coordinar de alguna manera como parte del programa, su participación. Así que estamos todavía en esa etapa organizativa. El evento va a comenzar a las 21.30 horas. Bueno, como recuerdo, entrada libre y gratuita en el Cine Teatro San Martín. Y además va a haber un servicio de UFET, que va a estar a cargo de la Academia Comunal de Danzas. Bien, felicitaciones, estaremos a la expectativa. Sí, sí, la idea siempre cada año es realizar un encuentro de tango, y bueno, este año se nos dio el hacer en el marco de esta fecha de patria, así que, bueno, convocamos a toda la comunidad y a la zona a participar del evento. Quien quiera llegarse a Vigan, en la sociedad italiana, ahí frente a la plaza, a partir de las 21 horas con entrada libre y gratuita, llegará también, ya está confirmado, estas son las gacetillas que nos acercan, el músico Armando Martino, el cantante José Gioda, de Venado Tuerto, y la presentación estelar de Orquesta de Señoritas, una formación que proviene de Rosario, integrada por ocho mujeres que incluyen dos violines, una viola, dos bandoneones, un piano, un contrabajo y una voz con la dirección de Javier Martínez Lorré. El día viernes, en la ciudad de Firmán, más precisamente en la escuela 9 de julio, se desarrolló un acto que tenía que ver con, en el marco de los 90 años de esta institución educativa, con una donación, el descubrimiento de bajo relieve de cemento, es una obra original del artista firmatense don Andrés Acuña, fue recibido en donación de parte de María del Mar, la hija de don Andrés Acuña a la municipalidad, y de esta trasladada a la escuela 9 de julio. Nosotros estuvimos en el acto y vamos a compartir la palabra de María del Mar Acuña, realmente muy sentida, le ha llegado hoy mucho lo que fue esta decisión de la municipalidad, de donarla a la escuela 9 de julio, les habló los alumnos, también habló el intendente, vamos a compartir el momento del descubrimiento de esta obra. Esta es la forma de trascender, de perdurar, y por eso para mí es un mandato hacerlo público. Gracias a ustedes que lo reciben, gracias a ustedes que lo gestionan y lo consibilitan, gracias a mis amigos, gracias a los de siempre, y ojalá ustedes chicos puedan ir entendiendo qué significa esto, el trabajo del día de mañana, por el día de mañana, por el día de mañana. Gracias. María del Mar, muchísimas gracias, como intendente de la ciudad, en nombre de todos los vecinos, en nombre de todas las instituciones, por esta acción, invalorable, inolvidable, para todos nosotros. También quiero felicitar a la escuela 9 de julio por este nuevo aniversario de su fundación y por el cometido cumplido de estos 90 años árduos en educar día a día a cada uno de nuestros hijos. También decirle a los docentes y a los niños, alumnos de esta institución, de manera muy humilde, transmitirle y pedirle que disfruten de esta hermosa obra que seguramente va a engalanar este hermoso patio de la escuela, como así también en este lugar que ustedes todos los días disfrutan, juegan, comparten, se vinculan, también a partir de hoy van a poder disfrutar del arte. A todos, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, bajo relieve esta obra de don Andrés Acuña, que va a quedar en ese lugar en la 9 de julio, en la escuela 9 de julio, 90 años cumple esta institución. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa. Con imágenes de lo que fue el acto, porque no solamente quedó ahí en las palabras, sino también los chicos, como siempre, en todo acto escolar, participan bailando y cantando. ¡Aplausos! 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 Pongamos la basura en su lugar. Si limpiás el fondo, patio o jardín, ten en cuenta que los troncos, ramas grandes y residuos no convencionales, como maderas, chapas y otros, hay que llevarlos hasta el basural, mientras que los restos reducidos de poda, residuos sólidos pequeños, hojas y pasto cortado, tenés que colocarlos en bolsas o cajas sobre la vereda, para que el recolector se encargue de trasladarlas. Si sacás tierra o escombros, llama al 0800 444 3476 o al 42 1947, para que pasen a recogerlos, siempre que la cantidad no supere el metro cúbico. Si supera esta medida, tenés que hacerte cargo del traslado hasta el basural, o contratar una empresa privada para que lo haga. Formemos parte de una ciudad limpia y ordenada. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Fierrobec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección. Ruta 93 kilómetros 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar. Firmat. CIEM. Centro de diagnóstico por imágenes. Con la tecnología más avanzada y a la vanguardia de la medicina. Panorámica digital directa. Radiografía digital convencional directa. Ecógrafo 3D y 4D. Densitómetro. Densitómetro. Mamógrafo digital. Tomógrafo helicoidal. CIEM. Imágenes. Enfirmat. Al servicio de la región. Carlos 12 1115 y Aldear 1140. Teléfono 03 465 421 777 y 421 441 100. www.cienimágenes.com.ar Gómez Materiales. Todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio. Madera y chapa. Servicio de hidrogrúa para entregas de arena. Y piedra en bolsones. Servicio de volquete. Stock en cerámica piso y pared. Instalaciones de agua y cloaca. Juegos de baño. Amoblamientos de cocina. Placares a medida. Financiación inmediata con recibo de sueldo. Gómez Materiales. Mendoza 1593. Teléfono 03 465 421 545. Firmat. Del 16 al 22 de mayo, vence la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural. Si te adherís al débito automático, olvídate de los vencimientos y disfruta beneficios especiales. Para mayor información, ingresá a www.santafé.gov.ar barra api. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Este invierno en Petenati Hogar, todo es más fácil. Calefactor Copen 5000, sin salida modelo acero. En 12 cuotas de 119 pesos. Caloventor Atma, 2000 watts. En 10 cuotas de 29,90. Recordá que trabajamos con créditos personales, con mínimos requisitos y en el acto. Y con promociones especiales con todas las tarjetas de crédito. Porque en Petenati Hogar, todo es más fácil. En Carrusel, encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años. Somos el local exclusivo de facheritos y por quererte. Toda la línea de calzados chapatito, bebetón, gordito y primeros pasos. Artículos de perfumería Cherubel. También para las mamás, exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será. Podés pagar con Cabal, Visa y Mastercard en 3 cuotas sin interés. Y los miércoles con Cabal tenés un 10% de descuento. Carrusel. Visítanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 Bis. Firmad. Y encontrarás muchas cosas más. Yerí. Gran surtido en mochilas, carpetas, canoplas, portafolios, valijas, bolsos, carteras, morrales, billutería en plata y oro. Accesorios de moda. Yerí. Santa Fe 1432. Firmad. Bien, continuidad de nuestro programa. ¿Vamos al deporte? Sí, una gran propuesta la que vimos. Exactamente. Tiene que ver con el básquetbol. Anoche se enfrentaron Firmad y Atenas por la novena fecha de la Benadense. Y Azur junto a PPG presentan la línea Hogar y Obra. Para toda tu casa. Nueva tecnología en pinturas sin olor. Super lavables. Y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad. Servicios adicionales para nuestros clientes. Contamos con una base de datos con cada color que utilices. Y entregamos la pintura batida, lista para usar. Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Trabajamos con todas las tarjetas. Todo esto en Córdoba 159 bis o al teléfono 421-948. Mati Atenas por una de las zonas de la Benadense. Este equipo joven del rojo con todos sus nombres, los que tiene, digamos. Y este Diego García. Sí. Un histórico de la Benadense que pasó por varios clubes. Inclusive por Firmad en algún momento. Allí. En un partido más que interesante. Sí, ciertamente. Donde Atenas, que es un equipo corto relativamente para lo que veníamos acostumbrados. Atenas, inclusive ya no estar más juiña, que es un hombre que era revulsivo y le provocaba algo más en ataque. Lo perdió a Diego García en la conducción. Pero creo que se las arregló, sobre todo con esa zona, para contener a Firmad que parecía en algún momento arrancar un poco mejor. Sí, la verdad que sí, arrancó un poquito mejor. Pero después casi fue la lógica del juego estar siempre a tiro. Cualquiera de los dos en algún momento pasó al frente Atenas. Y siempre era lo máximo, cuatro puntos, lo referenciábamos en la transmisión. No había más que eso. Por eso terminó como terminó también. 19-16 el primer cuarto para Firmad. 35-33 va a cerrar el primer tiempo a favor del equipo de Benauta. Ahora que lo veíamos a Ziganek, que quizás no tuvo una noche de muchos aciertos, pero hay que valorarle, rescatarle y ponerlo también en evidencia cómo defiende. Porque es lo que menos se cuestiona a veces en el básquet, o por lo menos es lo que menos se muestra para los chicos. Defiende terriblemente bien Ziganek. Y Firmad defiende con una intensidad que, ya lo hemos visto en varios partidos, le cuesta la falta. Es un equipo que penaliza rápidamente. Otro robo de Ziganek, otra conversión. Firmad terminó 46 abajo, 46 y 48 abajo en el tercer cuarto. Un buen partido de Gavi Hospital. Más allá de que no estuvo el aro cerrado, pero sí en la conducción me parece que hizo un gran trabajo. Urtubey, que fue el base reemplazante de García, que ahora es técnico. Meglia en el juego interno tratando de imponerse. Y hay que decir que en el goleo Carpanetti anotó 18, Figuera 15, Urtubey 15. Los nombres importantes desde el goleo. Martín, Meglia 9, Bani 5, Rodrigo Rabolini 6, hasta que se peleó con el técnico. Y después, en Firmad, 24 de Alderete, 15 de Hospital, 12 de Ziganek, 5 de Silva, 2 de La Vega, 6 de Rossi, 4 de Denning, 2 de Barani, 2 de Méndez. Ahí está el final 58-58 y una protesta por una falta que puede haber existido. Sí, metió la mano Alderete. Sí, Alderete. Lo que hubiese dado dos libres a Meglia y el final, porque ya no había más tiempo. En el suplementario no hubo mucha luz. Firmad pudo convertir algunos puntos, pero casi todos de la línea. Sacó tres y lo máximo lo sacó cuando fue a la línea de libres en el final, que lo termina de ajustar. Lo que no pudo controlar bien es el ataque rápido que le hizo, en este caso, Carpanetti, que lo veíamos allí. Sí, exactamente. El final, entonces, con victoria para Firmad. Centenario perdió de local con Sporman, 88-72, en la misma zona. En el intersonal, el clásico lo ganó Peñarol de visitante, 74-62, en tanto que a Argentino le ganó a Ciudad, 92-84. 27 de Banega. Bueno, y que Olimpia le ganó de visitante a Independiente, 78-70. En la próxima fecha jugarán el clásico. En el cancha de Argentino. Exactamente. Y los otros partidos eran Olimpia-Ciudad, Atlético-Lortondo-Independiente, Sporman-Peñarol y Atenas-Centenario, en una nueva fecha de la venadense. Será la última de la primera rueda. Venadense, que se prepara para el Inter-Asociaciones de Mayores, que será 7, 8 y 9 de julio de local, en Venado. Cancha de Atenas y Olimpia. El técnico, el Pata Perisic, ayudante Diego García, Damián Gamarra, con el profe Serafín, serán los que van a trabajar al frente del equipo. Vamos a tratar de tener la palabra del Pata. Vamos a ir al Ortondo, seguramente no pudimos ir mañana, pero seguramente en el resto de la semana lo vamos a poner, para que nos cuente un poco cómo se prepara. Es el anfitrión del equipo de la Asociación Benadense y queremos tener la palabra del entrenador. Recordamos que va a ser con Oeste Santa Fecino, Reconquista y Rosario. Una zona complicada, pero bueno, ahí estarán los nombres jóvenes, por cierto, los que veíamos y rescatábamos en el equipo. Es interesante ver lo de los jóvenes, por la intensidad, por la dinámica, por un equipo agresivo. Vamos a ir a las placas. Ahí vamos a la cabeza de la Quiniela Nacional Nocturna. A la cabeza les decía el 6048. El 48, el muerto, ¿qué habla? Segundo lugar para el 6615, el 15, la niña bonita. El tercero, el 20. Cuarto para el 1570. El quinto, el 8651. El sexto, el 2779. Séptimo para el 7898. Octavo, el 8890. El noveno, el 8511. Y cierra el décimo con el 3342. En la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, eso quería decir, el 5167, que es la víbora. En el segundo lugar, el 2480, el 80, la bocha. El tercero, el 6549. El cuarto, el 1839. El quinto, el 669. El sexto, el 8824. El séptimo para el 6791. El octavo, el 8695. El noveno, el 5202. Y cierra el 5855 en la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires. Sky Bellinson, dijo nuestro operador de sonido. El hombre que tocaba en los redondos. Clima en la región. Caseros. Martes, 4 de mínima, 17 de máxima, parcialmente nublado. Miércoles, 9 de mínima, 17 de máxima, parcialmente nublado. Jueves, también parcialmente nublado. Un poquito más alta la mínima, será de 10 hasta 18, que llegará en la máxima. En lo que hace al departamento Villa Constitución, también parcialmente nublado. Para mañana, la máxima de 17, la mínima de 4. También máxima de 17, pero la mínima de 9 para el miércoles, con poco sol. Y también poco sol, porque es parcialmente nublado. Para el jueves, 18 la máxima, 10 la mínima. Departamento San Lorenzo, mínima de 4, máxima de 17. Para este martes, parcialmente nublado. Mínima de 9, máxima de 17, parcialmente nublado. Para el miércoles, y el jueves también parcialmente nublado. Con una mínima de 10 y una máxima de 18. Finalmente, el departamento General López, no escapa a los demás. Pero sí un poco más de frío. 19 la máxima, 3 la mínima para mañana martes. Para el miércoles, también nublado, 17, 8. Las variables de temperatura, 18, 8 para el jueves. Todo parcialmente nula. Aprovechar el mediodía, lo que queda después del mediodía, hasta las 5. Precio del mercado de cereales, la soja, 1.750 pesos. En lo que hace al sorgo, 850. Aparece en pantalla el maíz número redondo, con una cotización de 1.000 pesos. El girasol, 1.710. Y el trigo, cierra la cotización del día de hoy a 1.650 pesos. Bueno, dos noticias. Mañana vamos a estar con la derrota de los teros. Estuvimos en la villa el día sábado, frío, mortal. Realmente penetrante. El frío, perdieron los teros frente al gimnasio de Pergamino. Mañana vamos a traer las imágenes. Y también cayó el Pelabustos, que peleaban en el internacional en México, por puntos. En un fallo ajustado. Y localista, diríamos. Ah, ahí está el tema, eh. Bueno, pero la experiencia suma. Ni hablar, esto es lo que nos decía. Dicen que quedaron muy conformes con lo que presentó y representó al país en México. Así que seguramente se van a abrir muchas más puertas para el Pelabustos. Un abrazo grande para Aníbal Jiménez, Sebastián Americe, hinchas de Central, que conocemos nosotros en la región. Gonzalo, acá hinchas de Central. Gonzalo también hinchas de Central. Muchos hinchas de Central. Para Marquitos Yrigoyen, otros fanáticos. Muchos, eh. Trato de acordarme. Muchos, eh. Y gente de firmá que fue a la fútbol. Exactamente, que viajó. Nada más, ponemos punto final. Mañana nos reencontramos con más noticias a través de esta señal con Eduardo, el miércoles, ¿no? El día miércoles. Ahí está. Gracias a todos los que hicieron posible la puesta en el aire y a ustedes por la deferencia de habernos acompañado. Que la pase bien. Ese mismo miedo que no te apagado, puede reanimar, la llamada comienza, sobrarán un gris en la mañana. No, 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 no. No, no, no. No te apagado, puede reanimar, la llamada comienza, sobrarán un gris en la mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.